Amén. Gracias al Grupo de Alabanza. Shabbat, hermanos y hermanas queridos. Quiero compartir con ustedes la Palabra de Dios, lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice este mensaje que el Señor sana el pasado. El Señor sana el pasado. Examinemos un poco el asunto del pasado de una persona. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos nosotros ahora. La hora es las 11 y 18 minutos, según el horario israelí. Las 11 y 18 minutos. Hace un minuto era las 11 y 17. Y antes eran las 11 y 16. Cada momento que vivimos es un momento entre el pasado y el futuro, el presente. Nosotros, como dijo nuestro hermano Nicolai, pasó una semana. Se va cambiando el tiempo. Pero hace una semana nosotros estuvimos en este lugar y ya pasó una semana. Siete días de nuestra vida ya pertenecen a nuestro pasado. Esos siete días. Lo que hicimos o no hicimos, o lo que hayamos dicho, o lo que no hayamos dicho. Nosotros podemos estar muy contentos de los hechos que hayamos hecho esta semana o podemos estar avergonzados de lo que hayamos hecho o lamentarnos por no haber alcanzado una meta en nuestra vida. Nosotros vivimos y cada momento del pasado se acumula a la historia de nuestra vida y cada uno de nosotros está hecho del pasado. Si yo les pregunto ahora cuántos años tiene usted, cada uno puede responder. Alguien puede responder, tengo 50, yo tengo 30 años. Alguien dirá, tal vez apenas tengo 10. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la cantidad de los años, esta cantidad de años que viviste, ya pertenecen al pasado. Ese es su pasado. Ya hiciste con eso algo y has llegado a este momento. Si preguntamos quiénes somos nosotros, si nos preguntamos quiénes somos nosotros, cada uno de uno puede decir, yo soy un hombre, estoy aquí, tengo 1.90 de estatura. Bueno, no les voy a revelar mi peso ahora. Yo soy hombre, metro 90. Y cada uno puede decir cosas exteriores de cada uno de nosotros. Pero una pregunta más profunda es, ¿quiénes somos? Yo estoy hecho de cosas interiores, internas, mi carácter. Y si nosotros ahora por un momento pensamos, hay aquí muchas personas que viven en una vida de matrimonio, ¿cierto? Hay muchas personas. Si ustedes por un momento piensan en su esposo o esposa, ¿ustedes qué piensan? Sobre cómo se ven, su apariencia física. Yo creo que en la mayoría de los casos piensan ustedes en el carácter. Yo pienso de que por lo general, a veces al principio se buscan las parejas según su apariencia. Pero en la vida del matrimonio ya empieza la persona a vivir según el carácter de la persona. Y la apariencia pasa a ser de segundo plano porque finalmente tú estás viviendo con una persona que tiene una personalidad y está hecho de su pasado. Está edificado según su pasado. ¿Cómo nosotros vemos nuestro pasado? ¿Cómo nuestro pasado influye en nuestra vida presente? ¿Cómo eso influye en nuestro futuro? Nosotros queremos ver esos puntos porque este tema es muy importante. Muy importante. Así como ya dije, cada uno de nosotros si ve su historia de vida, seguramente tiene memorias, recuerdos buenos de su pasado. A veces en los tiempos duros, tú dices, en el pasado tenía buenos tiempos. Tenemos otros recuerdos cuando recordamos las ofensas que hemos recibido de personas o tal vez recordamos cosas que yo no hice buenas y lo lamento. Y estas cosas muchas veces se convierten en carga, en una carga en la vida de cada persona. Especialmente las personas que van avanzando en los años, cada vez se cargan más del pasado. Piensen en otro pensamiento. Si ahora yo le doy a cada uno, si le doy a cada uno ahora cinco kilos a sus espaldas, yo creo que cada uno puede caminar con esos cinco kilos. Puede ser menos confortable, pero si yo añado otros 15 kilos, 10, 15, tal vez algunos ya no los logren alzar. Y si yo continúo añadiendo peso, yo llegué a un punto que ese peso no va a dejar caminar y no va a poder dejar avanzar a esa persona. Y así es la vida de las personas. Si con el tiempo nosotros no cambiamos la actitud a las cosas que pasaron en el pasado, esa cosa puede convertirse en una carga pesada. Así que la persona ya no pueda moverse ni caminar. Estoy hablando de las cosas internas, interiores. La personalidad y sufre mucho, mucho. Y todas estas cosas que yo dije son correctas para cada persona. Yo creo que yo creo que si yo creo que estas cosas las experimenta todos. Y yo quiero centrarme según la perspectiva de Dios. Porque nosotros como creyentes tenemos que recordar que tenemos un Dios. Podemos decir amén. Tenemos un Dios. Y eso cambia. Y eso nos hace a nosotros personas distintas a los demás que están andando en el mundo como nosotros. Pero nosotros tenemos a Dios y tenemos que entender cómo con Dios enfrentarnos y avanzar en la vida. Nosotros queremos ver ahora la palabra de Dios. Quiero que veamos hoy la palabra de Dios. Y para mí es importante decir que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento y toda la palabra de Dios describen a personas como nosotros. Ellos no eran supermanos o superhéroes. No tenían alas. Sino que eran personas de carne y hueso así como tú y como yo. Cada situación que tú pasas en tu vida, tú lo puedes encontrar en la palabra de Dios. Puedes encontrar a alguien que pasó algo igual en la palabra de Dios. Y verás cómo el Señor obró en esa situación y animarse con eso. Veremos en la palabra de Dios. Y lo que yo alcancé a decir hoy, para mí es importante decir que todo esto es apenas una introducción a este tema. Y yo oro a Dios para que abra los corazones y que siga obrando en el corazón de todos ustedes después. Si esto toca tu corazón, puedes investigar por ti mismo estos asuntos con Dios. Si el Señor nos da tiempo hoy, queremos pasar por algunos ejemplos. Queremos ver el ejemplo de José. Después, nosotros veremos el ejemplo del Rey David. Y al final, pasaremos al Nuevo Testamento y veremos a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios Rey. Nosotros veremos cómo el Señor Jesús ayudó a las personas con su pasado duro. Así que vamos a empezar ya. Primer punto, nosotros queremos hablar acerca de José. Queremos hablar acerca de José. Todos conocemos a José. Conocemos este personaje. Y este subtema es una sanación, sanación de heridas que hemos recibido de otras personas. Este es el subtema, sanación de las heridas que otras personas nos han hecho. Y esta es una zona que necesita sanación de parte de Dios. Y no hay aquí ninguna persona que vea su pasado y si no recuerda un dolor personal que ha experimentado y que no lo mantenga y que lo carga durante toda su vida. Puntos duros de su vida que pueden estar conectadas con otras personas. Así que veamos a José. Veamos su personaje. Veamos el fragmento que habla acerca de José, que es en Génesis. Y yo he elegido, más bien, escoger Hechos. Hechos 7 del 9 al 10. Hechos 7 del 9 al 10. De nuevo, Hechos capítulo 7 del 9 al 10. Vamos a tomar aquí dos versículos solamente. Hechos 7, versículos 9 y 10. Los patriarcas, movidos por envidia, vinieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. En estos dos versículos está descrito toda la vida de José. Mire, si nosotros vemos la vida de José, su vida se puede dividir en tres capítulos. Primero, su vida hasta la edad de 17 años. Después, su vida desde 17 a los 30 años. Ese fue el fragmento más duro de su vida que entró en su corazón. Y después de allí, de los 30 en adelante, ya José estaba como gobernador de Egipto. Bueno, cómo era la vida de José, recordémoslo brevemente. Él empezó su vida desde que él tenía 17 años. Se puede decir que su inicio fue muy duro. Él era un joven, era atractivo, fuerte. Y fuera de eso, era de una familia especial y era el hijo amado de su padre. Su papá tenía 12 hijos y dentro de esos 12, dos de ellos nacieron de Raquel, que era su mujer amada. Y José era el primero de esos dos. Así que Jacob amaba mucho a José. Lo amaba, era atractivo. No lo dejaban trabajar muy duro. Le hacían entender de que era especial. Su papá le hizo una túnica de colores que en ese tiempo, que en ese tiempo ese tipo de prendas eran muy, muy preciadas. Así era la vida de José, pero eso no era todo. Dios le dio a José visiones, sueños, más bien sueños. Dios le hablaba por medio de sueños. Y así Dios le revelaba el futuro lejano. José sabía de que Dios tenía un plan y que era un Dios grande. Y así le contaba, de esa forma se lo contaba a sus hermanos, se los compartía y sus hermanos no le entendían. Y toda esa vida linda, todo ese buen inicio, todos sus sueños y todos sus pensamientos y todo lo que él sabía de lo que iba a ocurrir con él en el futuro, de repente pasó por un accidente. Sus hermanos, ellos se llenaron de envidia. No les gustaba de que su papá amara tanto a José. Así que esta envidia se convirtió en odio. Miren, pongan atención, cuánto la envidia es una característica tan mala que puede llevar a la persona a una situación tan dura. Así que la envidia de ellos los hace tomar decisión de matar a su hermano, matar a José. Y en la palabra de Dios nosotros leemos que Jacob le dice que busque a sus hermanos, a José. Y en ese momento José fue a buscar con su corazón puro y los fue a buscar a sus hermanos porque se preocupó también. Así que cuando sus hermanos lo vieron desde lejos, lo identificaron por su túnica. ¿Qué hicieron sus hermanos? Inmediatamente empezaron a planear algo. Ah, aquí viene José, el soñador. Matémoslo, matémoslo. Veamos a ver qué va a pasar ahora con sus sueños. Y así planearon con un corazón sencillo. Venía él buscándolos, pero ellos ya estaban planeando cómo matar, matarlo a él. ¿Qué duro es eso en el corazón? Puede ser al corazón de José. Y ellos atraparon a José y en vez de matarlo, lo venden a los egipcios. Sus hermanos, sus hermanos lo traicionan. Es algo muy difícil de comprender en nuestras mentes. Eso es, pero pongamos atención en un punto. ¿De quién podemos recibir el dolor más grande? ¿Quién nos puede hacer el dolor más grande? Piensen en la situación de que ustedes están en la calle y están comprando algo y viene alguien que no te conoce. Y de repente te empieza a ofender. Una persona que tú no conoces, de repente te empieza a ofender. ¿Cuánto eso te puede tocar? No es chévere, ¿cierto? No es agradable. Pero finalmente ustedes se terminarán olvidando de esto. Porque no conoces a la persona, no tiene nada que ver en tu vida. Pero qué pasaría si en tu familia, si un esposo le dice una ofensa a su esposa o al contrario, o le dijimos algo duro a los niños. Ustedes saben de que el peso de las obras en ese momento ya es más pesado. Y conforme la persona es más cercana a nosotros, así podemos dolernos más de cosas que hizo o no hizo por nosotros. ¿Hay algún lugar que quiero que nos dirijamos? Brevemente queremos ir a los Salmos. Salmos 55, del 13 al 15. Salmos 55, versículos del 13 al 15. Salmos 55, versículos del 13 al 15. Y aquí describe, probablemente las escribió después de que su mejor amigo lo había traicionado y había tomado el lugar, el bando de Absalón. Si el enemigo me hubiese hecho humano, pues hubiese sido algo sencillo para mí. Pero tú que has sido cercano a mí, mi amigo, y yo compartí contigo mi corazón. Y lo que tú hiciste, lo que tú me traicionaste, me ha tocado a mí fuertemente. Este es un principio. Este principio es bueno entenderlo. Mientras estamos más cercanos los unos a los otros, es más la otra persona es más susceptible a ser herido mayormente. No es la forma de Dios tener temor de acercarse mucho a la persona cercana. La iglesia es el sitio donde estamos cercanos y Dios nos ha puesto juntos como congregación. Podemos ofendernos y puede quedar esas cosas en el corazón. Y yo quiero otra vez decir, tenemos que madurar en ese tipo de cosas. La palabra de Dios nos llama a madurar en ese tipo de cosas. Vamos a regresar a José. ¿Qué pasó con José? Ahora se lo están llevando a Egipto. Este muchacho atractivo, consentido, con grandes sueños, de repente se encuentra ahora en Egipto. Y se lo llevaron hasta allá. ¿Qué podría estar pasando en el corazón de José? Él no era un superhéroe, sino que era un ser humano como nosotros. ¿Qué estaba pasando en su corazón? ¿Qué habrá sentido José que desde ese punto tan alto llegó a un punto tan bajo como ser esclavo en Egipto? ¿Qué sintió José mientras limpiaba o hacía obras tan bajas que le correspondían a un esclavo? ¿Qué probablemente habrá sentido en su corazón? ¿Será que se enfrentaba a esas cosas? Por supuesto, era un ser humano. Por supuesto que él se enfrentaba a esas heridas. Mientras tú haces cosas, mientras hacías sus tareas de esclavo, él mantenía recordando lo que sus hermanos le habían hecho. Y cada vez pensaba, ¿qué hubiese ocurrido si ellos no me hubiesen hecho esto? Y enojo contra sus hermanos. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Cuánto dolor me han ocasionado? ¿Qué carga tan pesada de su pasado tenía José? ¿Qué pasado tan fuerte? Pensemos por un momento, ¿qué hubiese pasado? ¿Cuál puede ser el futuro de una persona que ha experimentado algo así igual como José? ¿Qué le podría esperar? ¿Qué le podría haber pasado a su carácter? ¿Cómo se pudo haber desarrollado? Yo creo que lo primero, de forma natural, yo creo que las personas así empiezan a perder la confianza a las personas. Si mis hermanos hicieron esto, yo no le puedo creer a nadie más. Yo no quiero estar junto con nadie. Yo quiero estar solo. Yo quiero alejarme. Tal vez esa persona se hubiese desarrollado como muy cerrado en sí mismo, que no confía. ¿Qué hubiese pasado con su corazón? Por lo general, ese tipo de personas terminan con un corazón duro. Y recuerda lo que le han hecho. Y una probabilidad muy alta de que una persona así se convierta en una persona agresiva. Y el dolor y el odio por toda la vida contra sus hermanos, por lo que le han hecho. Toda su vida recordará lo que sus hermanos le hicieron. Ese es el futuro normal que le puede pasar a una persona que pasó lo mismo que José. ¿Pero qué pasó con José? Veamos cómo él desarrolló su vida y hasta qué punto llegó. ¿Qué pasó con su vida? Nosotros queremos ver juntos. Ahora vamos a ir a Génesis. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos cuenta acerca de José. Leeremos los versículos. Capítulo 39. Génesis, capítulo 39. Del 1 al 6. Del versículo 2 al 6. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Bueno, así halló José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio causa de José y bendición. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Tenía bella presencia y hermoso semblante. Versículo 6. El final. Aquí se habla de que el Señor estaba con José. Jehová estaba con José y José había llegado a ese punto tan bajo, pero Jehová nunca lo abandonó. Hermanos y hermanas, queridos, Jehová, Dios no nos abandona, así estemos en el punto más bajo de nuestras vidas. No importa que pases, el Señor está contigo en los momentos duros. Y la vida de José empieza a desarrollarse hacia otra dirección. En vez de ser un esclavo que sin fin hace el trabajo negro, de repente vino la bendición por medio de su vida a este hombre que lo había comprado, Potifar. Y él empieza a potifar, a darle más y más responsabilidades de sus recursos. Y José de repente se convirtió en una persona con un estatus más alto en Egipto. Dios estaba orando por medio de José mientras estaba en Egipto. Y José estaba como entre dos cosas, como entre dos realidades estaba José. Primero su pasado, primero su pasado y la herida que le hicieron sus hermanos. Otro pensamiento era qué hubiese pasado si sus hermanos no le hubiesen hecho lo que le hicieron. Por otro lado, estaba ahí Dios que lo estaba bendiciendo. Estaba ahí Dios que estaba obrando por medio de él. Estaba allí Dios que estaba bendiciéndolo y haciendo algo sobrenatural por medio de él. ¿Qué prefieres, José, mantener tu pasado o quieres estar abierto a Dios y lo que él hace hoy contigo por medio de ti? Y yo creo que después de estas dificultades, hubo un punto en que José hizo su decisión. Él puso atención de que Dios no lo abandonó y lo seguía bendiciendo. Así que finalmente decidió por Dios. Decido el futuro que Dios quiere darme. Así que él llegó al punto muy alto. Otra vez digo, su situación de vida, él era ahora, tenía un cargo alto, José, y era el jefe de los esclavos. Pero allí no terminaron sus problemas y sus dificultades. Entonces, cuando Dios da una lección, ustedes saben que cuando Dios da una lección, lo da y quiere que aprendamos. Si hoy queremos aprender algo, si tú quieres aprender una palabra en un idioma que no conoces, ¿qué haces? Tú, pues, tú lo aprendes y vuelves a esa misma palabra una y otra vez. La lección que Dios le da a José, Dios le da otra lección a José. Bueno, José, vamos a ver y vamos a aprender. Y otra vez ocurre otro accidente, accidente número dos en la vida de José. Y se puede leer en el mismo capítulo, versículos del 19 al 21. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 39, versículos del 19 al 21. Y sucedió que cuando yo, el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aquí vemos otro capítulo de su vida, la vida de José, la continuación de su historia. Y otra vez pasó por esto no agradable. Este Potifar, que para él José había trabajado tan duro y que el Señor había bendecido por medio de José a Potifar. Nosotros vemos que él obra no correctamente contra José. Nosotros conocemos la historia de la mujer de Potifar. Verdaderamente es muy lastimoso ver este personaje de Potifar, porque la mujer de Potifar lo quería traicionar y quería acostarse con José y hacerlo pecar. Y así lo perseguía la mujer de Potifar a José. Y este es otro tema, pero este es un ejemplo de cómo vencer toda la atracción sexual, si se puede decir. Y en eso tuvo victoria José. Y simplemente él huyó de esa tentación. En este caso, la victoria es huir. No sentirse capaz de vencer, sino que tuvo la inteligencia de huir José. Pero finalmente lo culparon a José injustamente. En vez de tener una mejor visión, Potifar, en vez de juzgar justamente, rápidamente lo manda a José a la cárcel. Lo tira de su cargo y lo lleva y lo manda a la cárcel a un lugar muy duro. Yo les digo que esto no era una cárcel israelí. En ese momento no había ni internet, ni tampoco había gimnasio. No podía estudiar nada. Era una cárcel egipcia. Yo supongo que eso era un lugar oscuro. Por supuesto, sin aire acondicionado y sin calefacción. Un lugar no agradable. Muy poco, muy poca luz. Y estás allí, limitado. Nosotros vamos a irnos libremente a cada uno a su lugar. Pero José no podía terminar algo e irse a otro lugar. Estaba en ese lugar. Estaba siempre en ese lugar de su vivienda. Esa era su vivienda. Y José pudo haber dicho, pude ser fiel. Y mire. Y hice todo bueno, pero míralo donde yo llegué. Esto puede hacer romper a una persona. Yo creo que sí. Hay personas que se quebrantan en ese tipo de situaciones. Y recuerdan estas injusticias que hicieron contra ellos en ese momento en que te rompieron la vida. Primero sus hermanos lo traicionaron y después el asunto con Potifar, la mujer de Potifar. Y Potifar quien lo juzgó de forma injusta. José estaba sufriendo injustamente allí en esa cárcel. Entonces, José le pregunta a Dios a José, entonces, Dios bendice a José en la cárcel, la mano de Dios. ¿Qué voy a elegir? Diría José. ¿Qué voy a elegir? ¿Enfocarme en lo que perdí, en lo que ha pasado o sigo con Dios adelante? Allí está el momento de la decisión de José. Y Dios le bendecía, no lo abandona tampoco en la cárcel, lo seguía bendiciendo en la cárcel. Y para nosotros es tan importante ver esto. Y allí en la cárcel ocurrió un milagro. Allí también le dejaban en sus manos responsabilidades en la cárcel. Y Dios le bendecía. Dios le ayudaba allí cuando estaba en la cárcel a José. Lo dejaron responsable de los presos. Y allí José no se endureció. No endureció su corazón. Yo creo que cada uno que ha visto a los presos, quienes han visitado a los presos allá en la cárcel, ustedes saben de que ellos necesitan sobrevivir allí. Y necesita uno ser duro. Pero José no se convirtió en una persona dura. Tenía tiempo para los demás y conversar con los demás no perdió su conexión con Dios, José. Y esto es muy importante recordarlo. Y aquí vemos otra parte de la historia de José, que a pesar de todos los accidentes que pasó, aún se mantenía en pie espiritualmente hablando. Y hay otro punto final. Dios le mandó la bendición. Y este es otro evento. Había una persona que no estaba bien con José. Si nosotros vemos esta parte en el capítulo 40 de Génesis. Vamos a ver Génesis 40. Aquí vemos que en la vida de José entran dos personajes. Aquí había un copero. Una persona que Faraón lo había mandado a la cárcel. En mis palabras voy a describir esta situación. Ustedes recuerdan que él llegó a la cárcel. Llegó junto con otro de esos ministros. Llegaron dos a la cárcel. Y por medio de esto, José reveló el futuro. Le dice José al copero que lo iban a liberar y que iba a estar frente a Faraón. Y José le dijo, por favor, que cuando estés tú allá con el Faraón, por favor, acuérdate de mí para liberarme de la cárcel. Bueno, el copero fue liberado y José quedó esperando. Tal vez pensó que no tuvo la oportunidad de hablar con el Faraón, pero el tiempo pasaba. Simplemente este copero del Faraón se había olvidado. Simplemente se olvidó de José para que intercediera por Faraón. Si José tal vez pudo haber dicho, ya hubiese yo salido de la cárcel. ¿Cómo no te puedes olvidar de otras cosas si te puedes olvidar de una persona que se quedó en la cárcel? Pongan atención. ¿Qué es lo que pasó José en sus vidas? ¿Hasta qué punto esto pudo haber traído a José? ¿Cómo se pudo haber convertido José? ¿Pudo haberse convertido en una persona agresiva? Pero Dios estaba con él y José salió de esa situación, salió a otro lugar. ¿Qué vemos de José después de que salió de la cárcel? ¿Qué José encontramos cuando se reencuentra con sus hermanos? Una persona que está dispuesto a servir. Es una persona con un buen corazón. Cuando él se reencuentra con sus hermanos, ellos aún no entendían de que él era José. José no se pudo mantener y lloró. Un hombre que llora. Esto indica su corazón sensible. Era un hombre con un corazón. Muchas veces las personas heridas se convierten en egoístas, solamente piensan en sus dificultades y se empiezan a olvidar de los demás. Pero él no se olvidó, pero él no se olvidó de su padre. Cuando les preguntó si su papá todavía vivía, quería restablecer su relación con su papá, él estaba dispuesto a perdonar a sus hermanos. Esa persona estaba muy abierta a perdonar a sus hermanos que lo habían traicionado. ¿Cómo saliste de esa situación, José? ¿Cómo venciste? Era una persona que Dios usaba. Yo quiero que nosotros ahora leamos algunos versículos de Génesis 50, 18 al 21. Aquí demuestran la situación espiritual de José, que tenía un corazón tan amplio que estaba dispuesto a bendecir. Génesis 50 Que todo lo que Dios, todo lo malo, lo convirtió en bueno en José. Miren la forma de pensar de José. Le dijo a sus hermanos, le estaba hablando a sus hermanos. Y ahora tiene toda la capacidad para devolverles lo malo que le habían hecho a sus hermanos. Pudo vengarse de alguna forma. Esa no fue la actitud de José. Dentro de su corazón había victoria completa que decía, yo comprendo. Esto hacía parte del programa de Dios. Si ustedes pecaron contra mí, me hicieron mal. Pero Dios tiene un plan por encima de las cosas que ustedes me han hecho. Y finalmente, al final de cuentas, su plan, el plan de Dios, es mucho mejor. Su plan, el plan de Dios, me ha traído a este lugar. Y yo elijo perdonarles. Ahora yo veo toda la imagen completa de mi vida. Y ahora entiendo por qué pasé todas estas dificultades en mi vida. Pensemos un poco acerca del personaje de José, sobre lo que él experimentó y cómo Dios puede dar la victoria. Yo quiero que nosotros ahora tomemos unas preguntas. Preguntas que me gustaría que tengamos en nuestros corazones y que pensemos, ¿dónde estoy yo? ¿Frente a qué me estoy enfrentando? ¿Qué cosa me está a mí? ¿Con qué me estoy enfrentando? ¿Y qué heridas tengo del pasado? ¿Quiénes son los que me han herido en el pasado? Si yo sigo recordando las injusticias que alguien ha hecho contra mí, y si yo me pregunto a mí mismo, ¿sigo enojado con esa persona? Bueno, nosotros hemos hablado que las heridas más duras podemos recibirlas de las personas más cercanas y pueden ser cosas pequeñas. Hace una semana, Daniel, por ejemplo, dio un ejemplo de que él era un soldado en el ejército y allí había una ceremonia importante y estaba esperando tanto que sus padres llegaran a esa ceremonia. ¿Lo recuerdan? Quien estuvo la semana pasada, él mencionó esto. Él estaba esperando ver a sus padres en esa ceremonia y no lo hicieron a propósito. Sus padres no llegaron, no lo hicieron a propósito, pero sí recuerda ese evento en su vida que todos los padres de los demás llegaron, pero sus padres no estuvieron. Nosotros como padres podemos cometer ese tipo de errores que son importantes a los niños, pero ¿será que yo mantengo eso en mi corazón? ¿O recuerdo para mal lo que hicieron mis padres? O por ejemplo, en el matrimonio, si nosotros mantenemos dentro de nuestro corazón cosas, cosas de hace mucho tiempo, ustedes saben que las personas cuando se casan tienen mucho, esperan mucho, esperan mucho, y quién será mi esposo o mi esposa y quién, y qué harán por mí, tienen una lista de expectativas. Después, después de un tiempo, sacas la lista de expectativas que tenías antes de casarte y empiezas a hacer, empiezas a hacer un chequeo si lo que estabas esperando ocurrió o no. Pero, pues, muchachos, miren, Dios puede hacer cambios en nuestras vidas. No hay que mantenerse en el pasado. No hay que mantenerse en las cosas que pasaron en tu matrimonio hace 10 años. Libérate de eso y sé abierto a Dios. Dios quiere hacerte avanzar. Dios quiere hacerte avanzar. Y es tan importante. Piensen en esto, por favor. Yo les voy a dar un ejemplo. Aquí tengo dos manos. Y estas dos manos, pues, están ocupadas. Tengo un micrófono y tengo un vaso. Si alguien quiere darme un regalo ahora, algo especial, no sé, una torta que a mí me gusta, o tal vez algo más caro, ¿qué tengo que hacer para poder tomar el regalo? Yo tengo que liberar mis manos, ¿cierto? Yo no puedo con mis manos ocupadas recibir. Al menos tengo que dejar una mano libre. Por otro lado, por otro lado, si mis pensamientos, si yo me encargo con pensamientos, con cosas del pasado, eso me impide recibir el futuro que Dios quiere darme. Y esto es un punto importante. Y yo quiero finalmente decir el punto. No dejes que tu pasado robe tu futuro. No dejes que tu pasado robe tu futuro. Y yo quiero dejar estas preguntas ante ustedes. Yo no voy a alcanzar a hablar de todo hoy. Yo creo que lo que dije hoy fue suficiente. Y hay mucho material para meditar en él. Pero esto solamente es una introducción. Sean abiertos frente a Dios. Nuestro sanador es Dios finalmente. Y Dios es el que nos sana. Yo quiero que nosotros ahora terminemos en oración ante Dios. También quiero invitar al grupo de alemanza que vaya viniendo. El Señor conoce nuestros corazones de cada uno de nosotros. Yo sé de que este tema es importante. Y es muy actual para cada persona. Pero dirijámonos a Dios y cerremos nuestros ojos. Dios está aquí. Dios está en medio de las alabanzas de su pueblo. Solamente somos herramientas por las cuales Dios habla por nosotros. Demos a Dios nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y pidamos de que Él obre entre nosotros en nuestros corazones. Tal vez hoy sea el día que Dios especialmente te está hablando. Nosotros pedimos de eso, Señor. Hay personas hoy que tú has hablado a sus corazones y hay personas que han recibido la palabra y reciben. Todos aquellos pueden levantarse, no ante Dios, sino, no ante las personas, sino ante Dios. Si ustedes necesitan especialmente de fortaleza ante Dios, necesitan esa fortaleza. Háganlo. Háganlo ante Dios. Nosotros entraremos en oración, Señor. Señor, oh, Señor Jesús, te agradecemos porque tú nos diste un camino a nuestra vida. Oh, Señor, sin ti, Señor Jesús, sin ti no podríamos ser, Señor. Hubiésemos sido como otras personas. Pero ante ti nosotros estamos, sí, Señor, tú eres Dios todopoderoso que ha hecho el cielo y la tierra. Estamos ante ti, Jesús el Mesías, que tú le dijiste a las personas, tus pecados han sido perdonados. Oh, Señor, queremos ser perfectos ante ti, Jesús. Tú conoces nuestros corazones. Somos personas. Tú sabes lo duro para nosotros liberarnos y soltar. Señor, estamos manteniendo fuertemente cosas no buenas que tú nos mandas a soltar. Señor, pedimos tu obra en nuestros corazones, Señor. Oh, Señor Jesús, pon tu mano. Todo quien está levantado ante ti, Señor Jesús, y todo quien está sentado, tú conoces, Señor, los corazones. Señor, toca en el Espíritu Santo y da la victoria espiritual. Que se ponga el corazón en tu obra, en la obra que tú haces en nuestras vidas. Gracias porque tú eres vivo y existente y cada día podemos renovarnos en el Espíritu. Y cada día tú no te preocupas por nosotros. Cada día tú nos bendices y continúas estando con nosotros. Te agradecemos por eso, Señor. Señor, oh, Señor, por favor, ayúdanos a levantar nuestra mirada a ti. Levantar nuestra mirada sobre cosas del pasado y depositar ese pasado en tus manos. Tú sabes mejor cómo tratar eso. Oh, Señor, oh, Señor, por favor, queremos renunciar a todo juicio y todo querer exigir juicio contra alguien y toda voluntad mala de parte de nosotros. Por favor, ayúdanos. Dios, ahora que estamos aquí, queremos bendecir a nuestros padres, queremos bendecir a nuestra madre, queremos bendecir a aquellos que no elegimos, pero tú nos diste como padres. Y si ellos hicieron algo malo en nuestras vidas o no hicieron su cargo como debe de ser, queremos aún así bendecirles. Así es. Sabemos de que tú estás por encima de los humanos, de las personas. Te lo pedimos como padres. Ayúdanos, Señor. Dirígenos, Padre. Ayúdanos a preocuparnos de nuestros hijos y amarles como tú les amas. Oh, Señor, tú eres ejemplo para nosotros. Tu paciencia y tu corazón es grande. Oh, Señor. Jesús, el Mesías. Hoy oramos por cada esposo, cada familia donde hay problemas, Señor Jesús, en la vida del matrimonio o donde haya cargas del pasado que destruyen el futuro. Seguro, nosotros pedimos en el nombre del Señor Jesús al Mesías, seas tú dando futuros nuevos y victoria. Te lo pedimos, Señor Jesús, porque tú eres todopoderoso. Queremos caminar contigo, Señor Jesús, en tu victoria. Seas tú sanando nuestros corazones, Señor. Seas tú sanando, Señor Jesús, nuestras relaciones. Te lo pedimos, Señor Jesús. Dirígenos, Padre. Así es, Señor. Te agradecemos por este tiempo y por el pasado que tú nos diste. Te pedimos, Señor Jesús, que continúes obrando entre nosotros y sigues hablando, como en otros días, a nuestros corazones, que depositemos nuestras vidas en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor Jesús.